Radio La Nueva República Ya está Virgilio Caballero en la línea telefónica y vamos a hablar acerca de esto. ¡Fútbol! A todos los que quieren y aman el fútbol mientras se discuten las leyes energéticas allá en México. Virgilio Caballero, gracias por aceptar nuestra llamada. Como siempre, es un placer saludarte. Encantado, Rubén, por estar además con nuestros compatriotas y al público latino de los Estados Unidos. Gracias. Al contrario, Virgilio. Oye, pues entonces, te estaba yo, bueno, no te estaba, le estaba yo diciendo a la gente un poco el menú que vamos a tener hoy, pero resulta que, ¿qué opinión te merece el hecho de que justamente cuando México esté jugando contra Brasil y contra estos equipos, con todo lo que ocurre mediáticamente hablando, ¿no? Cuando hay un campeonato de fútbol. Y habla alguien que le gusta el fútbol y que lo jugué en el equipo América, en las juveniles. Me gusta el fútbol, pero estoy muy consciente de lo que el fútbol significa como distractor, en fin. Y paralelamente la discusión de algo tan fundamental como las leyes energéticas en México. Tu opinión al respecto, ¿cuál es? Exactamente. No me perderé mucho tiempo en lo que ya dijiste, el fútbol como distractor. Es el gran recurso del poder en todo el planeta para poder hacer que la gente se entusiasme por la nada, Rubén, por la nada. Y viva la vida y parezca que se apasiona y grita y le encuentra sentido a la razón de ser porque alguien mueve el pie de una manera o de otra, o mete un gol. Pero en el caso nuestro, que se discuta exactamente, se haya precisado ya por el Senado, que se va a discutir las leyes secundarias en materia energética durante los partidos donde participa el equipo que llaman mexicano, demuestra que el fútbol sirve para eso, pero que en el caso de la reforma energética todo estaba pensado desde el primer día para no consultar en absoluto a los ciudadanos. Hay una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Partido de la Revolución Democrática en donde lo que se contradice y lo que se busca que se juzgue no es tanto la reforma energética en sí, sino cómo se violaron las leyes del propio Congreso, la ley interna del Congreso, porque no se discutieron realmente las reformas que cambiaron la Constitución de la República para entregarle a las compañías extranjeras los recursos energéticos. Se violaron todas las leyes del Congreso en la forma en que se discutió. Los senadores y los diputados dieron muestra de que ni siquiera habían leído las reformas. La manera como ocurrió en uno y en otro caso, en una y en otra asamblea, la discusión, entre comillas, de la reforma de la Constitución, me mostraba que simplemente se estaban siguiendo órdenes de los pinos, que venían no sólo de los pinos, sino de los Estados Unidos, del Departamento de Estado norteamericano, y también de la Fuerza Militar norteamericana, ya diré por qué. Lo que se estuvo aprobando durante esos días, en cuatro o cinco días, a las corriendas, sin discutirlo, sin leerlo, simplemente levantando la mano los legisladores de una y otra Cámara, mostró que la opinión del público importó absolutamente nada. La sociedad mexicana, en la entrega de los energéticos, no ha tenido nada que ver para las decisiones del poder. De manera que las leyes secundarias, discutirlas en plena euforia futbolera, llevan hasta ese momento culminante, en donde se va a cerrar el recurso para entregarlo a las compañías petroleras extranjeras, estaba planeado desde el principio, Rubén. Dice que recibiendo órdenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, es el que encabeza, y del sector militar de los Estados Unidos, dijiste, ya diré por qué, pues dinos por qué. Porque esta reforma energética que le entrega los recursos petroleros y de la energía eléctrica a las empresas transnacionales, no fue decidida en estas horas. Viene desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue parte del plan Salinas-Ridan para crear incluso una nueva entidad política de la que ya están hablando en los tres países, lo que llaman Norteamérica. Los miembros del gabinete de Peña Nieto no hablan ya de México para referirse frecuentemente a los problemas de carácter económico, sino hablan de Norteamérica. El proyecto... Es cierto. Oye, te interrumpo, Virgilio, porque como ya sabes, viene el corte, viene el corte, pero nos quedamos en esto, regreso dura dos minutos. Ya no hablan de México, hablan de Norteamérica y estás diciendo absolutamente la verdad y la gente debe saberlo. Regresamos. Estamos aquí de regreso con Virgilio Caballero. De hecho, en la pausa, Virgilio, subí un comentario tuyo a Twitter que dice, en el gabinete de Enrique Peña Nieto ya no hablan de México, sino de Norteamérica como entidad y ese es el marco de la entrega del petróleo. Virgilio Caballero, ¿estás de acuerdo con lo que acabo de subir? Me lo acabas de decir. Absolutamente. Se trata de un programa de trabajo político, geoestratégico, geopolítico, que viene desde el Tratado de Libre Comercio de hace 20 años, que arruinó la economía mexicana. Entre otras cosas, significó el abandono absoluto del campo mexicano y del mercado mexicano mismo para producir riqueza. Casi todo lo que consumimos, inclusive hoy el maíz, Rubén, es importado. El país que inventó el maíz, el país que construyó la cultura antigua de los padres indígenas nuestros, ahora importa maíz para poder comer las tortillas que nos comemos. Como resultado del desajuste que significó la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La idea de crear esta entidad geopolítica norteamérica viene desde entonces. Apenas Antier, que estuvo aquí de visita, el jefe del Departamento de Estado norteamericano, Kerry, dijo lo mismo que te estoy diciendo en este momento. Hablemos ya de Norteamérica, dijo. Hablemos ya de Norteamérica como entidad geopolítica. Porque hacia allá va todo. ¿Por qué me refiero también a la intervención posible militar norteamericana? Porque durante la reforma energética del año pasado, es decir, las reformas a la Constitución para poder privatizar el petróleo y la energía eléctrica, en el Congreso norteamericano, los jefes de las comisiones respectivas hablaron de que esta reforma tenía que ver con la seguridad energética de los Estados Unidos. Así lo dijeron con esas expresiones precisas, con la seguridad energética de los Estados Unidos. ¿Cuál es la parte más grave para mí de la reforma energética que decidió Peña Nieto el año pasado con todos los legisladores que lo siguieron como borregos? Porque no representan al pueblo, sino al poder. La parte más delicada fue que reformaron el artículo 28 de la Constitución para que México renuncie a su soberanía territorial sobre los recursos del subsuelo. Ahora ya no se decidirá en México si hay algún litigio en relación con las empresas que vengan aquí a explotar el petróleo, sino antes que nada en los tribunales internacionales. México renunció a su soberanía al modificar la territorialidad como parte de ella. Ya no es nuestro territorio sino de las empresas petroleras que van a ser vigiladas por supuesto por el poder militar norteamericano concretamente por la parte norte del tratado que desde 2005 había sido firmado por Fox por primera vez en la historia de México. porque las empresas petroleras explotando aquí el subsuelo incluso como parte de su riqueza según se los exige la Bolsa de Nueva York que si no denuncian que las riquezas de subsuelo son también suyas no pueden invertir en la Bolsa de Nueva York. Eso se resolvió de esa manera denunciando a México a su soberanía territorial para entregarla a los tribunales internacionales que desde luego son manejados por los Estados Unidos. Y si las empresas petroleras norteamericanas explotando lo que llaman en Estados Unidos la seguridad energética de Estados Unidos corrieran algún tipo de peligro el poder militar norteamericano no estará encima nuestro vigilando ese territorio del que México ha renunciado ya a su soberanía. A eso me refiero Rubén. No, estás diciendo cosas muy importantes que estoy totalmente seguro que a mucha gente que en este momento lo está escuchando porque todo lo que se desconoce se desprecia. Y como los medios de comunicación no informan acerca de esto que estás diciendo por lo menos los medios mayoritarios masivos, etcétera cuando esto cae en los oídos de muchas personas les suena raro y dicen pero ¿cómo? Si no lo han dicho en tal cadena si no lo hemos escuchado aquí no lo hemos escuchado allá pero la verdad es que estás hablando con absoluta veracidad. Lo único que quiero que la gente no se confunda es cuando dijiste de un tratado firmado por Fox ahí no te estás refiriendo al tratado de libre comercio que fue firmado por Carlos Salinas de Gortari te refieres a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte que acordó Fox en 2005 en Hueco en Texas con el señor Bush y el señor Martins de Canadá y justamente ahí esa Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y en seguridad ¿verdad? metieron como seguridad energética yo lo dije hace muchísimo tiempo en un canal de televisión y hasta hasta los dueños de Radio Mil los señores Salas que tienen un hermano que trabajó en esto del tratado de libre comercio me mandaron una carta para decirme que era falso lo que yo estaba diciendo en fin y la realidad ha demostrado que no es falso ahí está y la obligación de nosotros los comunicadores pues es decir la verdad ¿no? pero a eso te referías ¿no? Al Aspan te agradezco muchísimo que recuerdes incluso el nombre de ese tratado que firmó Fox que era la primera vez que de manera expresa desde la presidencia de la República de México se firmaba con los militares norteamericanos con el pretexto de la seguridad energética un convenio de equipo militar Rubén era la primera vez en toda nuestra historia y era para preparar justamente la entrega de los recursos energéticos del país no me refería como bien dijiste a la firma del tratado de América del Norte que la hizo el señor Salinas Carlos Salinas de Gortari que prometió meter a México al primer mundo dijo con la firma de ese tratado y estamos arrastrando la miseria en que se convirtió la economía del país a partir de ese tratado Virgilio viene otra vez la pausa Virgilio te suplico esta pausa dura un poquito más ya conoces aquí el esquema pero regresamos con Virgilio Caballero hablando de un tema muy importante y ahorita lo conectamos nuevamente con la cuestión del fútbol y lo que ahí se va a discutir en México durante el partido de fútbol de Brasil y México aquí estamos regresando hablando claro con Rubén Luengas en Univision América y platicando con Virgilio Caballero a quien ustedes conocen y lo pueden seguir en Twitter ahí ponganle Virgilio Caballero este Virgilio entonces estamos hablando con este proyecto que si me apuras pues yo creo que desde que México entró al acuerdo general de aranceles y comercio con Miguel de la Madrid ¿verdad? tal vez como primer paso de este proceso pero sin duda con Carlos Salinas de Gortari él regresaba a México de un viaje no sé a dónde y ahí cambiaron muchas cosas yo recuerdo incluso de muchos comentarios que se hicieron al momento que decían México no va a ser lo mismo y ya se hablaba de lo de Canadá y tal entonces todo esto viene, 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 viene pero yo creo que rebasa también nada más esta entidad de Norteamérica porque hay otros grupos y otras tendencias mundiales no como para buscar regiones en el mundo con monedas únicas etcétera te digo esto porque Robert Pastor quien ha fallecido ya Robert Pastor era como el padrino de este concepto Robert Pastor fue el yerno de Robert McNamara muy amigo por cierto de Jorge Castañeda quien fuera secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox entonces este hombre que murió hace poco yo lo entrevisté y él me dijo lo tengo está en Youtube él me dice que sí que hay un plan de moneda única pero que es a largo plazo para esta región de América del Norte tiene que ver con una transformación geopolítica del planeta incluso Rubén y no es casual que coincida con la firma de lo que llaman el acuerdo transpacífico que está promoviendo Estados Unidos con el respaldo de México y juntando a 11 países del Pacífico incluidos Perú y Colombia y Colombia desde luego pero también Panamá Chile este tratado es Chile es Chile Chile Perú Chile Colombia Perú exacto y se ha sumado Colombia así recientemente recientemente y acaba de ir Peña Nieto a Panamá a jalar también al presidente de Panamá y a Panamá a este tratado transpacífico que es la manera como los Estados Unidos están tratando de establecer una estrategia que les permite enfrentar el poder chino no solamente económico que es tremendo la economía norteamericana está atada tremendamente a la economía china gran parte de la deuda externa de los Estados Unidos pertenece a China China no la ha querido cobrar ni acorrar más Estados Unidos para no arruinar su propia economía pero la geopolítica se está rehaciendo en el planeta se quiere sumar este tratado transpacífico que ya firmó Peña Nieto con Estados Unidos acá recientemente en enero para que los Estados Unidos puedan recuperar cierto poder perdido en el planeta y de todo ello forma parte el petróleo de todo ello incluso incluso algo que también es muy grave y que los compatriotas de Estados Unidos deben saber en las leyes secundarias que están por aprobarse durante el campeonato de fútbol entre grito y grito de gol está que desaparezca Pemex en dos años se le va a convertir de monopolio estatal del petróleo en una empresa más a la que se le dan dos años de plazo para que pueda comprobar que puede competir con las empresas petroleras norteamericanas y transnacionales que han depredado grandes regiones del planeta y que están por llegar a México todo esto venía planeándose tan desde antes que por ejemplo se hizo desaparecer el Instituto Mexicano del Petróleo donde se llevaban a cabo investigaciones de fondo para poder darle a la riqueza petrolera la multivariedad que puede tener se desapareció también el Instituto de Petroquímica no se han creado refinerías cuando Felipe Calderón intentó hacer esto mismo que está haciendo con éxito Peña Nieto de privatizar el petróleo prometió que iba a ser en 2008 una refinería una nueva refinería estamos en 2014 y sabes que hicieron de la refinería nueva la barda del terreno donde supuestamente va a estar México ha renunciado a producir con su petróleo crudo los recursos petrolíferos por ejemplo la gasolina que la estamos importando de los Estados Unidos nos estamos convirtiendo en un país importador de petróleo porque nos hemos negado a aprovechar nuestros propios recursos para satisfacer nuestras necesidades pero todo esto no es casual forma parte de un plan que lleva muchos años entre otros el de desaparecer a Pemex incluso mediante la manera más directa y clara robándole todos todo el tiempo los que lo han manejado Pemex los directores los hijos de Marta Zagún la gente que dirige el gobierno desde la presidencia de la república saqueando Pemex y todos los saqueadores impunes aunque se conozcan nombres y apellidos Rubén de manera que el asunto es al mismo tiempo geopolítico de interés mundial y desde luego esa geopolítica convierte a México en una especie de colonia norteamericana algo así para que nos anuncien dentro de unos cuantos años que somos como Puerto Rico un estado libre asociado más de los Estados Unidos hacia allá vamos y no exagero no exagero ojalá el público de de los Estados Unidos nuestros compatriotas y nuestros amigos latinoamericanos que saben que los medios no les dicen la verdad busquen formas en el internet de de saber lo que está ocurriendo realmente en México este mismo parecimiento de falta de información se tuvo en el país cuando en cuatro noches en cuatro madrugadas se reformó la constitución para privatizar el petróleo y la energía eléctrica los medios no informaron nada de fondo Rubén nada no daban más que la noticia sin contexto sin información sin datos de lo que había aprobado cada madrugada el congreso Virgilio me llega una nueva pausa me llega una nueva pausa quedaste en que hubo un apagón informativo nada de fondo descontextualizado para esta decisión y en una verdadera democracia pues esto no puede ocurrir regreso contigo Virgilio para conclusiones acerca de este tema y esta dura nada más dos minutos verdad Roberto esta pausa regreso Virgilio Caballero bien amigos estamos de regreso ya escucharon lo que dice Virgilio Caballero yo siempre le digo a la gente Virgilio no me crean investiguen investiguen porque así como dicen en el concepto de Twitter por ejemplo tengo tantos seguidores híjole yo no quiero tener seguidores no soy mesías sino gente con la cual intercambiar aprender de los demás en fin y que ahí nos retroalimentamos y le digo a la gente busquen investiguen y es muy importante que investiguen sobre lo que acabas de decir te hago una pregunta ¿a ti te gusta el fútbol? como tal como deporte me gusta la parte que nadie ve y no se vayan a reír nuestros amigos del público me gusta el fútbol como danza como danza dijiste algo muy bonito porque si tiene hay hay cuestiones a veces artísticas en ciertos pasajes hay movimientos y acomodos y reacciones que tienen que ver mucho más con la danza que con con lo que llaman en el deporte porque no es deporte es un espectáculo ¿no? no pero si es deporte mira yo lo jugué como el fútbol me trae ¿no? no mira yo lo jugué lo jugué de dominación de la gente ¿no? sí pero pero en sí como tal como como deporte es es extraordinario es muy interesante mira yo jugué en las juveniles de de la América me seleccionó Panchito Hernández en paz descanse cuando allá en los antiguos este campos de Calzal de Tlalpan de la América hubo una convocatoria del periódico El Heraldo y entre mil estuve pues la suerte y el honor de que fui seleccionado jugué llegué a jugar yo bien chavo un partido interescuadras en el que todavía jugué evidentemente contra Carlos Reynoso y tal pero sí contra Chalo fragoso uno bueno pero mira es extraordinario desde el punto de vista deportivo es un gran deporte es una danza sí pero tienes toda la razón del mundo hay elementos que cuando se logran y se juega bien y de estrategias y tal es muy interesante pero pero sí es una pena que sea utilizado pero pero te mi pregunta iba en este sentido en un México donde de repente mucha gente está luchando por llevar el pan a la casa Virgilio está luchando porque no te secuestren está luchando por tantas cosas cotidianas yo estoy seguro que muchos a veces yo te confieso de repente me estalla la cabeza de tantas noticias y dan ganas como decir bueno yo me refugio en otras cosas también el ajedrez la lectura etcétera pero te voy a confesar que me invitó un amigo la vez pasada a ver el Atlético de Madrid contra el Real Madrid y dije bueno me voy a entregar aquello como para que la mente descanse bueno tantos mexicanos que se están fajando cada día pues se van a entregar también como decir ya no puedo hacer nada por esto es una corrupción la política no sé qué los partidos unos mentirosos y que de repente la gente diga bueno me entrego a esta euforia momentánea aunque sea momentánea no sé si me explico lo entiendo muy bien si por ejemplo después de la entrega momentánea para satisfacer un poco la tranquilidad y la búsqueda de reposo que son legítimas la gente regresara a la preocupación por lo que colectivamente nos ocurre yo entendería muy bien el fenómeno pero la gente se queda allí despreocupada de todo lo que ocurre a su alrededor y hay un aspecto que a mí me resulta sumamente difícil de aceptar el que se identifique con cada nación a los equipos como si fueran representantes del país lo que lleva por ejemplo en el caso de México y sé que en el caso de muchos otros países a confundir al fútbol con la patria y al orgullo nacional con la metida de un gol que lleva incluso a que la gente salga acá al ángel de la independencia a celebrar viva México esa confusión entre fútbol y patria me parece que es absolutamente absurda ¿no? absurda y es parte para mí del control ideológico político que el fútbol cumple en todo el mundo me encanta ver al fútbol llanero me encanta verlo mi hijo juega fútbol ayer hoy mismo me decían estoy lastimado padre de la espalda porque estuve jugando el domingo pero una cosa es el fútbol llanero el que practica y le encanta a mucha gente y lo otro el gran negocio mundial de fútbol que tiene incluso aspectos sumamente delicados Rubén de control a partir de las casas de apostadores del control de los resultados de los de los de los encuentros hace apenas dos meses una empresa norteamericana especializada en perdón europea alemana especializada en el asunto y muy seria dio a conocer que había estudiado doscientos sesenta partidos del planeta en los últimos tres meses y todos habían sido decididos los resultados desde las casas apostadoras en serio todo está decidido por anticipado Rubén a poco así de plano todos los resultados que están manejando también dinero lavado ya sabes de dónde tienen decidido lo que ocurre en cada rincón donde se juega un partido comercial en el mundo y son datos europeos estos recientes me los encontré en internet a donde yo recomiendo que la gente entre para enterarse de lo que está pasando en México pero que no le crean a todo porque en internet encuentras de todo encuentras como la vida escuchar tu programa por Dios que no dejen de escuchar tu programa pues aquí estamos dando la batalla la lucha y agradeciendo este espacio que Univision América me ofreció y pues lo estamos utilizando para plantear temas fundamentales como este que espero sean del interés de la gente Virgilio te vas a quedar hasta el próximo bloque o ya aquí la paramos en este bloque porque luego me da pena como tú quieras ah bueno me gustaría mucho que decir no hay muchísimo que decir sin duda y en ese sentido me sorprendió no me puedes mandar ese link de esa investigación de los partidos a poco este que vimos del 4-1 del 4-1 del Real Madrid al Atlético de Madrid ya estaba decidido todo estaba planeado Rubén ah de plano Virgilio eso si no se todo está planeado está decidido desde las casas mundiales de apostadores ¿por qué crees que el equipo mexicano llega siempre a cuartos de final siendo tan mediocre el fútbol mexicano? porque así aseguran el interés de una gran parte del público de América Latina el fútbol mexicano aunque no soy experto es malísimo es malísimo siempre nos quedamos en el casi como por acá se dice ya merito ya merito pero es parte de una mediocridad planeada y definida desde arriba pero bueno no quiero competir con Luis Villoro por ejemplo que adora con Juan Villoro Juan que adora al fútbol por eso me adelanté y te lo veo como danza también lo ves como danza bueno regreso con Virgilio Caballero dice que si se afanta un bloque más me da mucho gusto te lo aprecio mucho bueno pues hay que la gente le piense puede estar de acuerdo o en desacuerdo así es esto de la vida y de la democracia regresamos bien amigos estamos aquí de regreso hablando claro con Rubén Luenga su división América he estado platicando pues toda esta hora del programa con Virgilio Caballero iniciamos diciendo que cuando esté el fútbol de Brasil y México esté participando en el fútbol de Brasil de manera paralela al mismo tiempo no se ha cambiado hasta ahorita que yo sepa Virgilio se estará hablando de las leyes estas secundarias de la reforma energética que es un tema muy importante cuando todo mundo está entregado a estas cuestiones del fútbol Virgilio en agosto en agosto de lo que tú empezaste a desarrollar como idea en agosto del 2013 la senadora de los Estados Unidos Diane Feinstein precisamente por California estaba realizando una exposición y resulta fíjate por ejemplo varios medios lo pusieron así México y Canadá declaró parte de U.S. Homeland en mapas del Senado es decir México y Canadá declarados partes de Homeland Patria como de la patria estadounidense en mapas y sí resulta que la senadora Diane Feinstein estaba hablando y dijo bueno vamos a verlo ahora en el mapa y puso una serie de secciones y en la parte número 13 México Canadá y Estados Unidos todo pintado de azul ¿verdad? era el mapa de Homeland te invito a que lo vean esto porque fue muy interesante en su momento y forma parte con todo esto que nos estuviste comentando de que en el gabinete de Peña Nieto ya no se habla de México se habla de Norteamérica que sería este homeland norteamericano donde ya están Canadá y México metidos va muy avanzado si lo del petróleo da resultado y nos invaden las empresas petroleras transnacionales van a acelerar el paso para convertirnos en una semicolonia de manera legal entre comillas de manera legal porque van a tratar de darle legalidad a ese homeland del que están hablando van a declararlo jurídicamente no tienen la menor duda de que hacia allá van oye esto es irreversible o tú ves posibilidades de que esto fuera porque también habría mucha gente por ejemplo mandé un twitter sobre el tema y alguien pone pues dice pues está bien se acabarían los inmigrantes pone bueno en fin como ves es irreversible habrá mucha gente que estaría de acuerdo y mucha gente aspiracional yo me acuerdo lo digo con todo respeto y no voy a decir la marca porque tal vez no me quiero meter pero cuando se abrió el primer el primer ahí en Perisur que se abrió el primer tienda de estas de hamburguesas muy famosas de los Estados Unidos en Perisur muy enfrente de lo que era el Canal 13 o TV Azteca no sé bueno eran colas enormes para irle a dar mordidas al progreso de esa hamburguesa ahí al principio y llegaban clases ricas acomodadas que iban a esquiar a Aspen o a esquiar a Colorado a esquiar a diferentes partes cuando se abrió ese era todo un fenómeno ahora eso ya hace mucho que pasó ya es una cosa más bien como para gente que no tiene para ir a un restaurante etcétera etcétera pero habrá muchas personas que se sentirán muy cómodas con eso son ya tres generaciones de mexicanos que han sido educados formados por decirlo así por la televisión mercantil que tiene una inclinación claramente pro norteamericana los valores las razones de vivir los sueños los ideales de la vida norteamericana han sido reproducidos en México con un gran éxito porque simultáneamente a que la televisión mercantil se empoderaba se hacía cada vez más incluyente se dejó caer se dejó desplomar deliberadamente el sistema educativo del país Rubén que era una de nuestras mayores fuerzas y de las mayores conquistas de lo que vino después de la revolución de los años 30 a los años 80 un sistema educativo que creó universidades públicas que metió a casi todo el país a la escuela que acabó casi con el analfabetismo pero se dejó desplomar ya no caben los muchachos en las universidades hay millones de ellos que han querido estudiar y no tienen lugar pero además la calidad educativa se vino abajo según los organismos expertos internacionales en la materia educativa nuestro país está reprobado en asuntos tan básicos como la lectura de comprensión o la aritmética porque la educación pues sin parte es de pésima calidad entonces tanto en calidad como en cantidad el aparato educativo del país fue desplomado según mi opinión de manera deliberada y se entregó la formación de la conciencia de la gente de la colectividad a la televisión y la radio mercantiles que han cumplido muy bien su papel entre otros el hacer de que haya gente que aspire a ser norteamericana no dudo que existe sobre todo en cierta clase media pero yo sé también que habemos millones de mexicanos que no nos vamos a dejar nunca habíamos sido tantos ahora mismo cuando se va a discutir en pleno fútbol la reforma las leyes secundarias a la reforma petrolera se están reuniendo varios millones de firmas para hacer un trámite legal ante la suprema corte de justicia y echar para atrás de manera pacífica pero contundente los acuerdos tomados por el senado y por la cámara de diputados esta posibilidad de consulta popular como se llama está establecida en la constitución y hay varios organismos fuertes que lo están promoviendo entre ellos el movimiento de regeneración nacional de Andrés Manuel López Obrador Morena y el propio PRD que está tratando de reivindicar su comportamiento a veces turbio por ejemplo una medida más es que una delegación del PRD va a recorrer a partir de estos días regiones de los Estados Unidos advirtiéndoles públicamente a las empresas norteamericanas que tengan cuidado con invertir en México porque la consulta popular que se lleve a cabo en 2015 puede echar para atrás la reforma que privatiza el petróleo y que privatiza la energía eléctrica y hay un tercer movimiento que se está llevando a cabo al que me refería al principio del programa ante la Suprema Corte de Justicia para demostrar que todo el proceso legislativo me llegó una nueva pausa mira regreso contigo para que concluyas esto como debe ser si me aguantas en el corte y que regreses con esto no te me vayas regreso con Virgilio Cabellermos ha completado la primera hora del programa hablando claro con Rubén Luengas Univisión América bien amigos estamos aquí de regreso en breve le vamos a llamar al obispo Raúl Vera para hablar acerca de esto de la seguridad y la reunión de seguridad que van a tener mañana dado que dicen que el Estado mexicano pues no no ha fallado en ese sentido Virgilio entonces regreso contigo para tu conclusión estabas diciendo que estarán advirtiendo acá en los Estados Unidos sobre las inversiones en las cuestiones petroleras porque se puede revertir esto de la ley energética y hablabas algo de la Suprema Corte de Justicia nos podrías repetir esto con una consulta popular en primer lugar con una consulta popular que está establecida legalmente en la propia constitución de la república con un millón seiscientos mil firmas se puede apelar a la Suprema Corte para que eche atrás cualquier acuerdo del Congreso pero se están reuniendo alrededor de cinco millones de firmas Rubén para echar atrás esto que para muchos mexicanos con todas sus letras en las redes le llamamos traición a la patria porque la reforma al artículo veintiocho renunciando a la soberanía territorial de México no puede recibir otro nombre que traición a la patria y el tercer la tercera gestión a la que me refería era de justamente llevar a cabo ante la Suprema Corte otro trámite para demostrar por qué fue cómo fue aprobado de manera ilegal esta reforma porque se violaron todas las leyes internas del Congreso por la manera como se llevó a cabo la aprobación no sólo sobre la rapidez sobre las rodillas sino violando las normas de las comisiones que tienen que haber dado su aprobación previamente a pasar al pleno etcétera etcétera fue una imposición en cuatro madrugadas que no les importó violar la ley para llevarla a cabo así que de entrada o en principio la propia reforma es ilegal y todo eso se va a demostrar pacíficamente en las próximas semanas en los próximos días las empresas petroleras deben saber que no nos vamos a dejar bien Virgilio Caballero pues te agradezco muchísimo aunque siempre hago algo que a veces no es muy común hacer en la radio pero mira ya está en la línea telefónica el obispo Raúl Vera no sé si lo quiera saludar yo sé que ustedes me encantaría saludar a don Raúl ah pues entonces vamos a saludar al obispo Raúl Vera ¿cómo estás Raúl? y digo ¿cómo estás Raúl? no me lo tomen a falta de respeto muy bien lo conozco desde 1900 que te conozco desde 1971 oye desde el siglo pasado vamos a decir desde antes de que era un fraile dominico ahí que andaba con su sotana hasta jugando fútbol con nosotros ah pues sí éramos jóvenes éramos muy jóvenes Raúl pues ahí está te saluda te va a saludar Virgilio Caballero antes de que lo despida de esta charla que tuviste gracias gracias don Raúl ¿cómo estás? muy bien pues ya estuve escuchando las buenas nuevas vamos a echar abajo eso ¿verdad? pues nomás que que curioso te referías yo creo al debate legislativo que va a haber sobre la reforma energética de eso estabas hablando exactamente sí pero me refería sobre todo a las acciones ciudadanas que pacíficamente podemos reunir millones de estilvas para echar abajo esta traición a la patria no pues sí 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 bueno pues vamos a vamos a luchar por todos los frentes y tenemos que recuperar no solo también la reforma que hicieron a la ley federal de trabajo también tenemos que recuperar y tenemos que realmente hacer una reforma educativa no una reforma laboral que hicieron para poner a los a los maestros a la altura de la cual todos los trabajadores para que Carlos fuera sin ningún problema todo eso lo tenemos que recuperar todo tiene que ver con todo no Raúl claro claro sí sí Virgilio bueno encantado saludarte muchas gracias gracias Virgilio Caballero gracias por participar al contrario estamos en contacto ahí nos escribimos a través de las gracias claro contigo gracias gracias Virgilio Caballero Radio la nueva república Gracias por ver el video.